Bueno, la próxima canción, ¿está todo bien por ahí? ¡Acomodando, soy! ¡Esperando a las gracias! Gracias. Muy alto. Uno cincuenta. Gracias. Gracias. 150 perfectos para mí. Muchas gracias. Ok, I come from Argentina, como diríamos. Vengo desde Argentina, desde Buenos Aires, donde la cerveza Quilmes, que muchos conocen. Bienvenidos a los amigos que ya nos conocen, a los que no. Somos FIRE, a los que van llegando. Y la próxima canción es nuestro single. Hay un videoclip por ahí en YouTube que pueden ir viéndolo si quieren. Se llama Stand in the Lounge. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!